El doble homicidio de los ciudadanos peruanos ocurrió en zona rural del municipio de Guarne, cuando fueron atacados con arma de fuego. Según las autoridades, estas personas minutos antes le habrían hurtado 180 millones de pesos a la banda delincuencial conocida como El Mesa. En el intercambio de disparos se registró este crimen. Hay una información que la autoría va hacia el grupo delincuencial El Mesa, iban a hacer un hurto a estas personas, pero aquí es muy importante destacar que estos ciudadanos peruanos, uno de los obituados, hacía parte de los más buscados del Perú. Estamos trabajando en coordinación internacional a través de Ameripol y Codinterpol en el intercambio de información de carácter policial y estableciendo casi esta estructura criminal de ciudadanos del Perú aquí en Colombia. En medio del intercambio de disparos, otros dos ciudadanos peruanos fueron capturados. En que ellos estaban en el territorio nacional, de qué manera ingresaron y desde luego serán presentados ante los jueces de la República y se iniciarán un proceso administrativo con Migración Colombia. Los extranjeros asesinados tendrían edades entre los 25 y 40 años, según informó la policía.